La voz de Nelly se escuchó en todas partes a principios de los años 2000. El rapero de San Luis nacido como Cornel Hyrule Hines Jr. irrumpió en escenas en los 2000 con su colosal éxito Country Grammar, del cual la canción principal y el sencillo Right With Me fueron los 10 primeros éxitos. El álbum debutó en el número 13 en el Billboard 200 y llegó a la cima en el número 1. Country Grammar es el álbum más vendido de Nelly hasta la fecha, vendiendo más de 8.4 millones de copias en los Estados Unidos. Su siguiente álbum muy esperado Nelly Bell no decepcionó en 2002, alcanzando el primer lugar en el Billboard 200. El álbum generó dos sencillos número 1 con Hotting Hair y Dilema que contó con Kelly Rowland. Nelly continuó su carrera en 2003 con Shea Ja Tale Fretter de la banda sonora de Bad Boy 2, obteniendo otro hit número 1. En este periodo Nelly ganó tres Grammys por Mejor actuación de rap por un dúo en Shea Ja Tale Fretter con Didi y Murphy Lee, Mejor colaboración de rap en Dilema con Kelly Rowland y Mejor interpretación masculina con Hotting Hair. Y el nuevo artista de este año es Nelly. ¡Suscríbete al canal! En 2004 Nelly lanzó dos álbumes, Sweat & Suit, un álbum orientado al RB, debutó en el número 1 en la lista de álbumes de Billboard y Sweat, un álbum orientado al rap, debutó en el número 2. La canción Over & Over de Suit hizo un dúo imparable con la estrella de la música country Tim McGraw, esta se convirtió en un éxito. Ese mismo año se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Jeanette Jackson, Justin Timberlake, Diddy, Kid Rock y Jessica Simpson. Con el lanzamiento doble del mismo día de Sweat & Suit en 2004 y la compilación Sweat & Suit en 2006, Nelly continuó generando muchos éxitos en la lista de éxitos, vendiendo más de 700.000 copias entre ambos álbumes. También tuvo un papel secundario en el remake de la película de 2005, The Longest Year con Adam Sandler y Chris Rock. El quinto álbum de Nelly, Brass Knuckle, llegaría el 16 de septiembre de 2008, después de varios retrasos, debutando en el número 3 del Billboard 200, vendiendo 83.000 copias en su primera semana en los Estados Unidos. Nelly también tuvo su rivalidad con KRS1. Durante la pelea lírica que mantuvieron, Nelly le acusó de ser un rapero pasado de fecha, viejo y cansado, mientras que Juan le llamó artista de pop. Muchos creían que Juan vencería fácilmente en técnica y líricamente a Nelly, mientras que otros creían que Nelly le superó por el hecho de vender más disco que él y estar activo en el mundo de la música. Si bien Nelly mantuvo su éxito hasta el final de la década, luego comenzó un lento descenso hacia la oscuridad. ¿Pero qué fue lo que le pasó? En 2013 lanzó su séptimo álbum, MOH. El álbum debutó en el número 14 en la lista Billboard 200, con ventas en la primera semana de 15.000 copias en los Estados Unidos. Estas fueron las ventas más bajas de la primera semana de la carrera de Nelly. En su segunda semana el álbum vendió 5.000 copias más. En su tercera semana el álbum vendió 3.000 copias más, elevando las ventas totales a 23.000, una baja abismal en comparación a sus anteriores álbumes y en cuanto a la crítica terminó siendo descrito como una decepción. En 2015 Nelly todavía se estaba recuperando de una respuesta decepcionante a su álbum de 2013, pero un arresto no ayudó en lo absoluto. Nelly fue acusado de posesión de drogas, posesión simple de marihuana y posesión de parafernalia de drogas, después de que la policía supuestamente encontró drogas a bordo de su autocara en las afueras de Nashville, Tennessee. El abogado de Nelly dijo que el rapero no estaba asociado con el contrabando. El cargo de delito grave fue desestimado y fue condenado a 11 meses de libertad condicional. Luego de eso Nelly dio esta declaración a TMZ, siento la necesidad de responsabilizarme por mis decisiones porque necesito ser más consciente de toda la persona con la que me asocio y dejo entrar en mi propiedad. Si bien mi instinto por supuesto es ser accesible para mis amigos, fanáticos y conocidos, lo último que me gustaría hacer es comprometer el respeto y la admiración de mis amigos, familiares y fanáticos. Un año después se descubrió que el rapero debía más de 2 millones de dólares en impuestos al gobierno estadounidense. En ese entonces sus fanáticos en una campaña para ayudar al rapero a pagar esas deudas triplicaron sus reproducciones de Spotify. Nelly por supuesto también tuvo que pagar sus impuestos sobre todo el dinero generado, pero no perdió el tiempo en cooperar con las autoridades para comenzar a devolver lo que debía. En 2017 quizás el peor de los problemas de Nelly provino de su encuentro con sus fans femeninas. Primero hubo una acusación en 2017 de una mujer que afirmaba que fue violada en su autobús turístico en Washington. El caso se abandonó cuando la acusadora se negó a testificar. A pesar de que ese caso se abandonó surgió más controversia, pues dos mujeres más afirmaron que fueron agredidas por el rapero después de los shows en Inglaterra. En 2019 fueron retirados los cargos en su contra y Nelly dio estas declaraciones. Apoyo a las mujeres y a las verdaderas víctimas y no puedo esperar para concentrarme en lo que amo, la música, mi familia y reconectarme con mis fans que me han apoyado en estos tiempos turbulentos. Finalmente Nelly conoció la dura realidad de una industria cambiada después de su sexto álbum 5.0 que fuera lanzado en 2010. En una entrevista con Black TV dijo que aprendió por las malas que los lanzamientos de álbumes y la popularidad de los artistas había cambiado desde que surgió. Si te ha gustado este video dale like, compártelo, coméntame que te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.